Es que se gilipoida el tío, es que se gilipoida el tío, cojeras, ya no hay grubias ya, más grubias todavía Chua Javuita, Robiño, aquí tenemos a, sin nombre, sin nombre, claro pero soy una leyenda, Darío media punta cabrón Yo tengo que decir una cosa a la cámara, antes de que digan nada, los pibes yo, pibetita tal, no, 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 a mí me dijeron, eh, fútbol, eh, this bike, este no? Volta, te dijeron FIFA Volta, en un, claro, en un pole, street, camiseta de tu pack, camiseta de fútbol, está bien cuando hay césped Si puedes poner un penaje de un termómetro ¿Cuántos grados creen que estamos, más o menos, 38? 35, creo yo Camisa negra, algodón Ah, 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 ¿sus marinos? ¿Qué? ¿Perdón? Pedro Benito Ah, pero, 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 es oscura, es oscura Yo lo represento, cabrón Esto es no aspirable, esto es para jugar a fútbol Tengo que decir una cosa, y es que me iba a poner la camisa de tarde y no me la voy a poner porque es el Madrid O sea, eso es la skin que desbloqueas cuando te pasas el juego A ver, ¿no te lo ha vuelto, por favor? Mira, a ver si uno parece un camarero de lo de antes Mauricio Colmenero Robiño, va de estrellita Ronaldo, el último año Es una moneda Apoyo, que está lesionado, no pudo venir hoy No pasa nada Hoy vamos a echar un uno contra uno Mira, aquí tenemos a la grulla, por favor El Águila, el Águila, mira, Carlitos Tevez Vamos a ver si hoy saca Hoy soy argentino, hoy no soy peruano Vamos a ver si saca hoy el remate especial Mira, ruleta clásica, somos ocho Esta vez lo vamos a hacer a siete puntos, porque la otra fue a once Siete puntos, o sea que, los más rápidos Mira, Carlos Carlos contra Silvoro Este va a ser el primer partido Carlos Que sale Carlos Darío Como sale a Carlos Darío, ya está El Sheriff contra Tarek ¡Ay, Dios! Mira El Sheriff contra Lajon No, el Bayern El va a ser placa, 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 placa El flow utraeño Vengo a mejorar mi nivel Va a ver sorpresa aquí Segundo partido Mira, Raiman Segundo partido Yo contra La perica luce Mira, Darío Mira, Hielo No Iker No Iker No 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 Bueno, familia, otro vídeo que me descalifica Darío, prepárate Darío 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 Nos va a tocar a todos contra los que juegan Hielo, tú eres bueno Sí, ya lo sabes, ya lo sabes Cabrón, si es Custiño, mirás Lo mío son las manos El voleibol Mira Darío Nos tocan todos los buenos Salse, te toca contra Hielo Mira qué delantero, primo Mira para ahí Mira para ahí Es que es un espectáculo Eso es un espectáculo, tío, de verdad Chiquitos, emparejamientos, eh La verdad que está un poco desequilibrado A mí me debería haber tocado contra Salse Que somos dos pal guys Claro, algo así Él lo dice, también me apoya ¿Has si alguien malo pasa de rando? Bueno, está hablando por cualquiera Porque los dos ¡Cuidado, Ray! ¿Qué te voy a decir? Porque está de pesado ¿Qué quieres ir aquí? Mira No, no Aquí no Aquí, Ray Yo creo que no es importante sacar Es importante elegir campo Él vea igual No, no Hay que ver Escúchenme Este partido Va a ser a 7 puntos Porque a 11 documental Somos muchos Cuando ya vayan 3 puntos o 4 Cambio de campo Vale Así no hay excusa Yo me voy a poner aquí detrás Como los NPCs del FIFA Que hacen 3 movimientos Y se repiten Por favor 1 1 1 Primer partido Mira que el Ila su finish Mira como lo va calentando Siguiente Siguiente fallo Saca tarque 1 2 Y 3 Falfan Saca carlos Ya ganamos algo Falfan Se vino arriba Yo quiero decir una cosa Para toda la gente Que está viendo este vídeo A Carlos lo conocen Como el águila El águila lo tienes que hacer Sí, sí Le han pedido fotos John Cena hacía así Carlos hace así Carlos hace así Carlos ¿Cómo es eso? Carlos Comienza el primer partido ¿Tú quieres decir? Quiero ver al águila Por favor Yo con eso Yo soy feliz Carlos Con el águila Nos vemos locos Cae a la afición Cabrón Están todos con Tare Jugando descalzo Si coro Yoga bonito 1-0 para Tare Carlos hace un buen TNT Carlos ¿Qué? 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 Vamos Carlos Vamos 1-1 ¿No puede votar? ¿Es su mano? Sí, sí, una ¿Tú vas? ¿Qué? Claro, señor Ah, puede tocar uno No lo sabía Yo, yo pensé Yo creo que tampoco Es que yo creo que vos tenés solo un poco birroco Claro, sí, tú vota aquí Tenga, vota ahí Claro, que está aquí Tocan otro El águila invertida El águila invertida, papá El águila invertida, cabrón Sacó un nuevo truco, viste Por el cobote Tocan otro Ajá Jajajaja Dicen Tres a dos Tres a dos Sí Sí Ay ¡Ay! Cambio, cambio, cambio de campo. ¿El sistema seguro con la cabeza? Pues súbetela para la cabeza. ¡Ya! ¡Uff! El partido para atar ese queda 3. Carlos Alaría, ahora. Carlos, ¿le josé tu momento? ¡Qué poco apagó! ¡Se aplaude! El chulo de mierda, ¿eh? Quiero ver si en la final va a jugar igual. Si, sí, en Tennis Bowers, ¿eh? Segundo partido. Muy épico. Esto es Rui Man contra el Team Colobondo. Es tan épico que me voy para acá, pero... No, no, esa es la mente de un perdedor, que es la que tengo yo siempre. Estoy haciendo la de tal, cabrón, la inversa. Eh, Rayman, ¿quieres campos o sacar? Elías duro de cara, güey. No, sacar es como antes. Tres toques. Uno, dos, tres. ¡Eh! ¡La mano de Dios! ¡La mano de Dios! Es un vuelo de altura, ¿eh? ¡Uh! 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 No la ha controlado en el aire, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Dos cero para el cinto, lo volvemos, ¿eh? Todos quieren imitar al águila, pero no le sale. No, esa ha grabado de trufla, que eso rimanga. ¡Ve, con la cabeza se controla mejor! ¡Ve! ¡Ve, con la cabeza se controla mejor! ¡Ve! ¡Maya, eh! ¡Eh! Se cambia de campo, ¿no? ¡Eh! Tres, dos. ¡Eh! ¡Qué! ¡Eh! ¡Levantad! ¡Bono! ¡Qué! ¡Eh! ¡Eh! Bonita jugada. Fucativo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la cabeza también! Sonido panfarria, ¿no? Es cambio ya, ¿no? Es más difícil jugar, ¿eh? ¡Punto de partido! Estaba claro. Buen partido, chicos. Le damos 5-3 los dos. Es difícil aquí, ¿eh? Es difícil, ¿verdad? Es más difícil aquí. ¿Tercer partido? Yo, Darío. ¿Después? ¡Ojito, eh! ¡Duelo de titanes este, eh! Buen suerte, hermano. Vas a ganar, me lo sé, pero... ¡Viene a perder! ¡Viene a perder! Denis, yo que tú, para ser buena gente, le dejaría que al menos elija el campo, ¿eh? Elige el campo. Elige el campo. Vale, vale, venga. Pues a ver quién saca. ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Saca, Darío! Darío, ahora sí. Focus. Mente fría, papá. El campo. ¡Vamos! ¡No, era punto para ti! ¡Era punto para ti, cabrón! 1-0 para Denis. Cuando tengo la cabeza, Juan, tienes carencia, la están ligado. ¿Qué? ¿Dario la devuelve? ¡Ahh! 2-0 para Denis. Va, Darío. El saque es tu punto fuerte. Y coro. ¡Brol! ¡Jajaja! 3-0. No, eso no cuenta, estrellita, no, porName, venga, 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 venga. pero pero que se la siguiente ya es punto vega 2 a 0 poco 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 que tiene pídele perdón mínimo no yo yo en la grada tendría cuidado darío yo creo que es el campo a mí cabe darío cortadita que hace que era otra vez punto para cada de mis estudios y Bueno, familia, un aplauso para Darío, por favor. Darío, tranquilo que yo tampoco voy a hacer ningún punto. Vamos a hacer el team será. Ahí juego a tercer puesto, cuarto. Si quieres Rayman, sigue a su canal. Cuarto, tercer puesto, cuarto. No, no, espérate, que como me toque después a mí contigo de pareja, vamos a hacer mucho. Yo hago un resultado, podemos luchar, ¿eh? Eso sí va a ser espectáculo. Te toca contra el hielo, papá. Tienes que tener mente Tim Colobongo. Bueno, los dos van de negro. Eso puede significar algo, lo mínimo verse la mano. Claro, y así es bonito de toda la vida. Uno, dos. Saca Picolini. Salse, tú no tienes la que ganar, pero él está nervioso, papá. Salse, empieza el partido, lía. Uno Picolini. Ese bote fue un poco... ¡Tamala! ¡Ey, aquí hay juego, eh! ¡Aquí hay juego! ¡Aquí hay juego! ¡Aquí hay juego! ¡Strong, strong! Nuevo ticket para WhatsApp, familia. No, saca hielo, ¿eh? ¡Saca hielo! ¡Qué! 2 a 0, Picolini in the house. Flex, no Picolo. ¡Ey! ¡Cando a las esquinas, eh! ¡Ay! ¡La cabeza de la tortuga! ¡2 a 1! ¡2 a 1, vamos! ¡Qué! ¡Ah! ¡2 a 2, cambio de campo! ¡Cambio campo! ¡2 a 2, eh! ¡Eh! ¡Eso es perfecto! ¡Amarilla, amarilla! ¡Amarilla, amarilla! ¡Amarilla, amarilla! ¡Ya! ¡Por ir a las escuadras! ¡Vamos! ¡Qué! 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 ¡Amarilla, amarilla, amarilla, amarilla! ¡Amarilla, amarilla, amarilla, amarilla! ¡Tú te lo tenías calladito, eh! ¡Claro! ¡Tres a tres! ¡Ya! ¡Puedes jugar con las piernas también! ¡Yo águila, yo águila! ¡Yo full águila! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuatro, tres! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Mira, calladito, calladito! ¡Cinco, cuatro! ¡Eh! ¡Espérate! ¡Cambio campo! ¡Cambio campo! ¡Qué! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! ¡Salcedo! ¡Estás en la casa! ¡Venga la cámara! ¡La cámara no es nadie! ¡No pienses en ella! ¡No puedo decirte! ¡Es mejor ahora aquí! ¡Ese para atrás! ¡Ese para atrás que le va a dar! ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, Luz! ¡Qué! ¡Mira, Luz! ¡Mira, Luz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este es el mejor punto de todos los partidos, cabrón! ¡No sabes qué! ¡Mira, mira, toca, toca! ¡El partido yo no puedo estar así, bro! ¡Ya perdí ya! ¿Y es lo que acaba de pasar? ¡Cabrón, que nos falla uno, bro! ¡Es un zorro, es un zorro! ¡Familia! ¡Seis, cinco puntos de partido para Piccolo! ¡Lo sacas tú! ¡Carlo, ponte ahí, Carlos! ¡Que lo va a matar, eh! ¡GOOOOOO! ¡Gracias por apuntar más fútbol desde pequeñito! Yo voy a perder, yo no sigo para nada Apunta al hielo Hielo, la presión de la cámara Yo te digo una cosa Yo llevo a estar en la situación del hielo y pierdo también Salcedo estuvo activo Semifinales Tarek, Denis, Iker y Salcedo Allá vamos Yo no quedo en sorpresa, brother Iker, primero semifinal Contra, siguiente Espero que no me toque a mí Yo no quiero que me toque ninguno de los colores Que son buenos, hijos de puta Salcedo, contra el Tinko Lodondo Denny, otra vez tú y yo, hermano, la polla Ya, no va a haber final de primo Sí, una cosa Como jugué, como jugo contra el hielo Yo me las veo aquí, eh Solo quiero decir que ya no hay final de Denis contra mí Puedes repetirse una final de nosotros dos O una final de Denis y Salcedo Tomatini puede liarla, eh Te estás quitando el favorito, ya estás dando por... Yo sí, yo no soy chulo ni nada Yo soy el Barcelona ahora mismo Con Memphis me va a ir en punta Pero siempre ando que acá Si quiero ganarle a Salcedo Tengo que jugar racitas Para que no le dejo la paga Sí, claro Tiene que... De cabeza Sí, claro No, yo me vuelvo a ganar Tarek y yo no tengo más movido al fútbol Yo no vuelvo a hacer la estrategia que le fui a hacer al hielo Porque al final la tiré fuera Que le regalé el saco y después me la hizo la M y me quemó mucho Entonces voy a sacar resto La tienes que cambiar, cabrón Porque ahí que ya te tiene tal Tú sabes Vamos, Salcedo Tú no eres consciente de la presión que tengo yo Todo el público está con Salcedo Yo estoy solo ahora mismo No puedo meterme esa presión Es el Tincolobondo que gana Es que ya tiene el paso Él tiene toda la motivación para ganar Porque le gana el Tincolobondo Sin embargo yo si le gano es normal Pero si pierdo Yo ahora mismo no gano nada Aunque gane De la presión Primero semifinal No pasa nada Saca Iker Toco, toco El primer saque Flex y no picolino Le da para el otro lado 2 a 0 2 a 0 Es un saque cada uno Si Dale 1 a 1 Dale papu Mira, atento Como la controla Como crea la magia 3-2 para Salcedo Atención ¿Y cómo está en la casa? Tomatini Mira Tiene puesto linebox 5 5-2 Salcedo tiene la cabeza de Tomatini Te lo dije bro 5-2 El fósforo Tantivo ¿Te sabes lo nervioso que estoy ahora papi? Algo de punto de crear historia Historia Los libros de historia 5-3 Cuidado 5-1 5-4 Ufff Todo la vez Salcedo Hasta aquí llega ¿Cómo? ¿Dio? La crea ¿Cómo? ¿Qué? 6 Puntes de partido para picolino 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 6-4 5-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 6-4 5-4 6-4 5-4 6-4 6-4 4-6 8-4 8-9 10-6 11-9 No lo dije la anterior en el campo casi. A mi me hacía falta la línea hacía medio Objective . Hay que parchear el juego, el tablero. Tienes un buco. A mí, yo con ganas de ir con los bombos, yo soy feliz, lo juro. Partidazo, chico, partidazo. Vieron puntazo. Puntazo épico. Sin exagerarte, a ver cuántos vídeos habremos grabado con Salse de habilidad. Siempre el último. Hoy, sin exagerarte, y un niño fernambucano. No lo has fallado, no has fallado ni tiempo. Estamos diciendo que el próximo vídeo que no vale darle cabeza, sino golpear todo. Salse, yo te vi jugar con otra hielo y dije, se las tengo que mandar todas a las piernas. Se las intentaba mandar a las piernas y hacía. Cabeza martillo, cabrón. Tengo que decir una cosa, y es que el mérito también es parte de Carlos. Yo me fijé en el tiro del águila, cabrón. Sí, sí, aprendiste. Tú lo mejoraste. Lo enseñaste, papá. Superaste al maestro. Buen alumno. Siempre los alumnos acaban mejor que los maestros. Ay, mi madre, qué liada. Uf, esta semifinal es dura. Se enfrentan los primos. Esto vamos a ver espectáculo. A ver quién saca, por favor. Uno, dos, tres. Uf. Ves, aquí se ven más controles, se ven más calientes. Saca a Denny. Uno, cero para Tarek. ¿Qué? Un rebajador, ¿eh? Sancedini. Ah, pollo. Eso es mágico, ¿eh? Qué buena, ¿eh? ¡Chau! No, solo no. Uno, uno. Aquí hay magia, ¿eh? Sí, sí. Uf. ¡Qué buena! Me voy a poner el tablero, güey. Impresionante. ¡Qué buena! ¿Qué? Ay, Dios, si saca eso. Es el rebatador hoy, ¿eh? Tres a uno. Dios, Denny, ¿eh? La venganza, ¿eh? Estoy entrenando. La venganza, papá. No voy a hablar todavía, que siempre hablo y lo acabo. No quiero quitarle mesito a Salz, porque lo hizo de putísima madre, pero a mí me gustan más estos partidos así de calidad. Esto se está gozando ahora mismo. Espectáculo puro. ¡Saca, saca, Denny! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puntazo, papá! ¡Cuatro! ¡Qué buena! Amigo, eres el actual campeón. Yo creo que es mejor perder, porque después te toca contra Piccolo, que ya lo viste. ¡Cuatro, uno! ¡Cuatro, dos! ¡Saca, Denny! ¡¿Qué haces, Denny? ¡Cuatro! ¡Joder! ¡Si Abos toca en la mesa, ¿puedes? ¡Sí, sí! ¡Dentro! ¡Bien! 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 5-3, está adentro, el actual campeón está todavía adentro 5-4 5-5, entra Ah, polla, qué partidazo ¡Cae! ¡Ay, si toca! 6-5, acaba de remontar No, está bien Cuidado con los puntos, porque en el otro vídeo pasó Punto partido ya, eh Claro Mira el bar, mira el bar Básicamente pasó lo mismo que en el otro vídeo, que lo pusieron muchos en los comentarios Nos hicimos un lío en los puntos, van a reanudar el partido 5-5, ya está Exacto Puedes empezar 5-5, igualdad A 7 Comienza, se reanuda la semifinal ¿Vale? ¿Cuánto? 6 Punto partido para Andrés Puff ¿Qué? A 8 A 8 Cómo maneja la técnica de la águila, eh Ah, 7-6 Punto partido para Andrésinho, el bigotinho Punto partido Que saque, eh Grábese ¿Cómo la devuelve? ¿Cómo la devuelve? Magistral ¿Qué? 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 7-7 A 9 ¿Qué? Al límite de él 7-7 Punto de partido para Atrés Ah, voy a pasar Magistral Magistral Dío ¡C***! ¡Eh, respeto! ¡Eh, respeto! Ya, no me han visto más huevos de estos, madre ¿Dale? ¿Quién tal bien, madre? ¿Tarjeta roja? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo que decir? ¿Flex no picolino? Sí Flex no picolino, pero le toco contra el origen al Tomatini Pero escúchame, contra el cual campeón Robiño Me salen el partido, me enfrio Y el nombre A ver, es cierto que el VAR hoy está un poco virroso No nos dimos cuenta de los puntos Pero igualdad Ahora en la final, por favor Miren bien los puntos Que me favorecen Tranquilo que voy a estar en vivo Tú, aunque quieras ahora, ya ganaste Ya eres una leyenda ya Ya para mí eres una leyenda MVP Escúchame, ¿no vas a hacer una toma épica? Una vez que estoy en la final y un juego bomba A mi derecha De original Tomatini Por favor, aplausos Aplausos, aplausos Por favor Vamos, vamos A mi izquierda y actual campeón de este juego Tik Tok, balón Bigote ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera, eh, eh! ¡No deportividad! ¡Fuera! ¿Quieren para el bote de tres a ver quién saca? ¿Quieren elegir campo? Yo empiezo aquí Que he empezado todos los partidos aquí Vale, pues Comienza la gran final De... Tic Tok Fug Tok Tic Tok Tic Tok ¡Ey! ¡Saca Tarek! 1, 2, 1-0 1-0 1-0 para Salcedo, atención, se pone ¿Pero no saco Tare? Vale, vale ¡Controla el movimiento! ¡Uy, uy! Bien, 2-1 3-2 No me lo puedo creer Ay mi madre La ballena Vamos niño Salcedo, puedes crear historia Público atento que se puede liar Seis y cinco Público atento que se va a utilizar Esto es por toda la gente que no confía a mí en todos estos momentos, papi. La boya, cabrón. Acabo de ganar un juego de fútbol, cabrón. Chola, la boya. Te aplausos, familia. Voy a dar la mano al subcampeón. Buen partido. ¿Te haré algo que decir? Complicado, ¿no? Inbatible, cabrón. No se le movió ni la gafa. Mira, y no llegaste a la final jugando contra flojos, jugando contra los potentes. Uy, a la caballería al salseo. Todo el mundo ahí apoyándome. Qué leyenda, cabrón. Lo único que no vino vestido de fútbol. Yo lo dije, pero es la máquina. Calle, calle. Raperos. Para mí es un honor irme invito a este juego. Me lo esperaba, claramente. Soy un prado. Lo que pasa es que me hago el huevo en los vídeos. Esto es increíble que Salcedo merecidamente haya eliminado a Iker. Al hielo. Que el hielo no ha salido mucho en los vídeos, pero yo era bueno jugando a fútbol, eh. La folla. O sea, este vídeo se merece todo el apoyo. Me alegro de haber caído en semi. Increíble. No quería afectar más. Este es el mejor vídeo que en mi canal, pero 100%. Que haya ganado tú. Y encima, merecidamente. Con la cabeza. Estoy muy contento. Yo creo que es el tinte este. Sí, puede ser que tenga más agarra. Con la cabeza, con los pies, hasta con la barriga, controlé. Nada, familia. Si quieren otro videito de esto más adelante, en plan jugando en pareja, doble. Denle like. 10.000 likes, todo el mundo suscrito. Y acabo de subir una foto en mi Instagram. ¿Sabes? Si van a darle like y me comentan fósforo. Sacada en este parque. Sacada en este parque. Y si no que vayan a la última que subí me pongan fósforo. Que me da mis ilusión. Claro. Nunca gano. Última palabra, amigo. Fósforo. Un poquito. Y ya está. ¡Suscríbete!